La Celeste Olímpica va encontrando el rumbo bajo la atenta mirada de Tavares. Hasta el próximo lunes, todos están en la mira del maestro. Entre ellos, Alejandro Silva, jugador de Fénix, que hace tres años nada más, comenzó su carrera. Dejé el fútbol en cesta. En ese momento, se sintió rendido. Por eso se dedicó a jugar al fútbol 5 con amigos y a trabajar para ganarse la vida. Y arranqué como almacenero en el barrio. Después pasé a una herrería, después repartiendo pizza. Después tuve un puesto y terminé en una metalúrgica y en una fábrica de cuello. Pero en uno de sus partidos, entre amigos, alguien lo descubrió y lo llevó a probar a Boston River, donde no quedó. De allí pasó al equipo de la Mutual. Y Rosario Martínez decidió ficharlo en la tercera de Fénix. En tres años y medio, le pasó todo esto. Salir campeón en tercera, subir a primera en Fénix, jugar una sudamericana, estar en la selección, la verdad que todo muy rápido. En Fénix, menos de golero y centro delantero, jugó en todas las posiciones. Juega de lateral, de volante, de 5, de volante para afuera y de enganche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!